En entrevista, el diputado local Gerardo García Enestrosa comentó que el pleno de la 62ª legislatura local clausuró el primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio legal. Esto para evitar malentendidos durante la veda electoral, ya que algunos diputados y diputadas participarán en los próximos comicios electorales. Hoy estamos terminando lo 15 de antes por el tema del asunto de las campañas políticas y sobre todo porque tampoco creo que es conveniente que los temas que se tengan que tocar en el Congreso local y sobre todo en tribuna, pues muchos de los que están como candidatos, hoy están como candidatos a diputados federales sin solicitar licencia y eso es algo de lo que en un momento dado yo pienso que no es válido. Respecto a los motivos para llevar a cabo el receso legislativo, es necesario mencionar que aún siguen pendientes cerca de 200 iniciativas de analizar, discutir y aprobar, incluida la reforma político-electoral, las cuales deberán aprobarse en un periodo extraordinario antes del 30 de abril del presente año. Tiene que ver con la ley educativa, la armonización o una ley nueva que hasta la fecha todavía no se ha dado, el tema de lo que tiene que ver con la política electoral, que eso es fundamental, que tenemos que cumplir con lo que marca la carta magna y que debemos de alguna forma establecer también los periodos de las fechas en cuanto sería el próximo gobernador o las fechas de elecciones que tendríamos para el próximo año. En relación a la reforma educativa, García Enestrosa comentó que aún no hay disposición y voluntad política por parte de las y los legisladores para armonizar dicha ley, la cual ha causado controversia social en el estado de Oaxaca. Y hasta la fecha no he visto disposición por parte de mis demás compañeros para poder entrarle al tema como debe de ser y como desde un inicio lo dije dos meses antes de que concluyera el plazo que establecía la Constitución, de poder, no había ninguna necesidad de hacer una ley nueva, solamente lo que tendríamos que hacer era homologar o adecuar o armonizar la ley general con la ley estatal y yo creo que en ese sentido pues lo que ha faltado es voluntad política para poderlo hacer. Con imágenes de Rafael Vargas, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.